Cuando vas a Tierra Santa, puedes ver y tocar lo que el mismo Señor vio y tocó. Es como estar en su propia casa. Uno de los Salmos dice que es mejor un día en sus atrios que mil en mi casa. Así que, imagínate ocho días. Soy de Loveland, Colorado y tengo 24 años. Tengo 19 años. Vivo en Navarra, de España. Yo me llamo Mónica. Mi marido se llama Joaquín. Tenemos una hija de cuatro años. Vienen de todas partes del mundo. Tenemos españolas, de Puerto Rico, de Estados Unidos. Tengo muchísimas ganas de llegar a Tierra Santa. Será mi primera vez. Creo, sobre todo, que lo veo como un gran regalo que la Virgen me da. Me quiere llevar a su casa y enséñame a seguirle en mi vida religiosa. Espero que no sea un viaje más, que sea una verdadera prevención. Y yo sé que el Señor se va a querer derramar mucho en todos los que vamos para allá. Tengo muchísimas ganas, ganas de pisar la Tierra del Señor, la Tierra donde él caminó, donde él hizo milagros. Y nada, deseando de conocer aquello más para quererle más al Señor. Estamos a puntito de salir. Son las 10 y 20. Nos quedan 40 minutos ya para embarcar y ya empezar el gran viaje hacia Tierra Santa, hacia la Tierra del Señor. Ya estamos en el avión y nos vamos. ¡Gracias por ver el video!